Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al diputado federal Juan Ramiro Robledo Potosino, por haberme otorgado la oportunidad de presentar este dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, un dictamen del cual nos sentimos profundamente orgullosas y orgullosos las y los diputados federales jóvenes de esta sexagésima quinta legislatura. Quiero comentarles que el dictamen que tienen en sus manos y que en unos momentos se someterá a votación proviene de una serie de iniciativas de reforma constitucional propuestas por diputadas federales de distintos grupos parlamentarios. Reconozco el trabajo realizado por la actual presidenta de la Comisión de Juventud, la diputada Carla Ayala, también de la diputada María del Rocío Corona, la diputada Lidia Pérez, la diputada Cintia López y la diputada Graciela Sánchez. Gracias por ser, junto con una servidora, las proponentes de esta iniciativa que conjugan una serie de demandas que la población juvenil ha tenido para nosotras y nosotros durante muchas, muchísimas décadas afuera de estas cuatro paredes del salón de sesiones. Todas las diputadas federales coincidimos en la modificación del artículo 55 constitucional para reducir la edad mínima para poder ser diputada o diputado federal de 21 a 18 años y en el caso de la iniciativa de una servidora para poder reducir la edad mínima para poder ser integrante del gabinete federal, secretaria, secretario de Estado, titular de alguna de estas secretarías, reduciendo la edad de 30 a 25 años mínimos. ¿Y cuál es la explicación que le damos a la pertinencia histórica, social, cultural que tiene esta iniciativa? Pudiéramos resumirlo en cuatro grandes principios. El primer principio de ellos es el principio de la no discriminación consagrado, nuestro artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dije cuando presentamos la iniciativa aquí en la máxima tribuna del país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le concede la calidad de ciudadana o ciudadano a las personas que por un lado reúnen los requisitos de nacionalidad y por otro lado que cuentan con la mayoría de edad cumplida, es decir, los 18 años. Después de este artículo en la propia Constitución se habla de los derechos con los que cuentan las y los ciudadanos mexicanos y se dice en primer lugar votar. Aquellas personas que reúnen los requisitos de nacionalidad y cuentan con la mayoría de edad cumplida pueden votar y también ser votados. Y los jóvenes durante muchos años hemos dicho, ¿pero ser votados a qué? Si nos piden 21 años para ser diputado federal, 25 para ser senador de la República, 25 o 30 para ser gobernadora o gobernador en alguna de nuestras entidades federativas, 35 para ser presidente de la República. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay discriminación en contra de una población característica mayoritaria del pueblo de México. El segundo de los argumentos es el principio de la igualdad. En esta 65ta legislatura tenemos integrantes valientes, comprometidos de distintos grupos minoritarios, de los grupos vulnerables, la comunidad valiente migrante, la comunidad valiente de las y los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, LGBTIQ+, también representantes de las personas con discapacidad, de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios. Y ahora también, gracias al sufragio femenino, desde hace mucho tiempo tenemos paridad en este momento, 250 diputadas federales y 250 diputados federales. Este es un mosaico de representación de la población mexicana. Y no es posible, compañeras y compañeros, que de los 500 diputados que somos en este momento no seamos ni 10 diputadas y diputados federales con menos de 30 años. Estamos excluyendo a casi el 30 por ciento de la población mexicana de este mosaico de representatividad por un elemento discriminatorio que no tiene razón científica ni argumentación lógica. El tercero de los principios es el principio de congruencia. Queremos que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tenga congruencia interna con respecto al artículo primero constitucional, con respecto a la reforma constitucional para promover la participación política de las juventudes que se dio en el año 2020, pero también de acuerdo a una serie de tratados internacionales y convenciones internacionales para poder incentivar la participación de las y los jóvenes. Queremos esta Cámara de Diputados repleta de jóvenes de la comunidad de la diversidad. Queremos esta Cámara de Diputados repleta de jóvenes de la comunidad migrante. Queremos esta Cámara de Diputados repleta de jóvenes de las comunidades indígenas de los pueblos originarios. Queremos que todas las juventudes tan diversas como lo son aquí en el interior del territorio mexicano estén representadas y tengan voz. Y el último de los argumentos que evoca un principio pudiera ser el principio de la reciprocidad. ¿Cómo es posible que a los 18 años se permita privar de la vida a una persona en combate? ¿Se nos cobren impuestos, tengamos obligaciones fiscales? ¿Cómo es posible que podamos constituir empresas, podamos ejercer la patria potestad, podamos consumir bebidas alcohólicas? Ah, pero ni se les ocurra ser representantes ni tomar decisiones. Miren, yo quiero comentarles una cosa. El mejor representante popular es el que comprende los problemas de su pueblo, pero también es en cierto modo el que más se parece a sus representadas y representados, porque no es lo mismo hablar de desigualdades que vivirlas en carne propia. No es lo mismo teorizar, estudiar argumentos que recordar y compartir testimonios. Por ello, me hago cargo de combatir este argumento falaz que se ha compartido en las redes sociales, en los medios de comunicación, de que las juventudes carecemos de la experiencia necesaria para poder conducirnos como diputadas y diputados federales. Miren, para que quede bien claro, esta reforma no modifica de ninguna forma el proceso de selección de candidaturas de los partidos. En mi caso, mi partido, Morena, tiene un proceso de selección de candidaturas a través del método de encuestas. Y nos guste o no, si hay un joven o una joven mejor posicionado, con mayor valoración en uno de los 300 distritos federales, tiene que ser él o ella quien tenga y quien conduzca esa candidatura y que sea el pueblo de México que es sabio y que no es tonto, quien decida si tienes la experiencia necesaria o no. Ejemplos en el mundo hay muchos, ejemplos de líderes adolescentes y después que llegan a la juventud con amplísima experiencia, como Greta Thunberg, por ejemplo, también está Malala Yusafai y un sinfín de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes libres en todo el mundo que están dando la batalla. Yo no quiero experiencia, yo no sé ustedes, en el moche, yo no quiero experiencia en el cochupo, yo no quiero experiencia en el mapachaje electoral, yo no quiero experiencia en la ilusión y en la evasión fiscal, yo no quiero experiencia en andar brincando de partido en partido, dejando de lado los valores, dejando de lado los proyectos y los programas y las agendas ideológicas y las visiones de mundo por andar ambicionando posiciones. Las juventudes estamos hoy más listas que nunca. No pierdan la oportunidad de participar en un momento histórico para aquí, para aquí que esté lleno de estudiantes. Porque déjenme les digo una cosa, compañeras y compañeros, y con esto cierro. Hay ocasiones en las que los debates que se dan al interior de las aulas universitarias tienen mucho más nivel que el que a veces se da aquí en la Cámara de Diputados. Yo les agradezco mucho a todas y todos ustedes la confianza que depositan el día de hoy en las juventudes. Les prometemos, no les habremos de fallar. Muchas, muchas gracias.